¡Entra! Y nombrado vicerector de dicha universidad. Con tan solo 35 años fue elegido obispo de Rochester y se dedicó a visitar con mucho entusiasmo las parroquias para observar si cada uno estaba cumpliendo con su deber y animar a los no muy entusiastas. A los sacerdotes les insistía en la gran responsabilidad de cumplir fielmente con sus deberes. Visitaba a los más pobres, dedicaba muchas horas al estudio y a escribir libros. Cuando Lutero empezó a difundir los errores de los protestantes, el obispo Fisher fue elegido para combatir dichos errores. A su vez, cuando el rey Enrico VIII se divorció y se volvió a casar, el santo obispo fue el primero en oponerse. El rey se declaró jefe supremo de la iglesia en Inglaterra y todos los que deseaban conservar sus altos puestos en el gobierno y en la iglesia lo apoyaron, pero Juan Fisher no lo hizo. Las amenazas de los enemigos empezaron a llegar sobre él y como no lograron intimidarlo, lo mandaron a prisión donde recibió del papa el nombramiento de cardenal, cargo que nunca pudo ejercer porque el rey le mandó cortar la cabeza por no aceptar el divorcio y que sea él quien reemplazara al papa. Al llegar al lugar del martirio, el venerable anciano le dice a la multitud presente que muere por defender a la santa iglesia católica fundada por Jesucristo. Recite el Tedeum en acción de gracias y muere. Que tu ejemplo sea un fuerte estímulo para que nuestra fe deje de ser débil y tímida y seamos valientes anunciadores de Cristo y consecuentes con las enseñanzas que él nos dejó.